Esto es el RD con el EDP Siempre acompañado de un buen Chevere Luchamos como el Cheve Vemos como Charly Hay que echarle un party No solo con la chatty Charly con el alcalde Y es otro imbécil Yo ya no soy docile El presidente solo está pendiente De su money Calla Johnny y tira pa' la man Y me cago en ver Bruce Boney No quiero ver sus ponies Pa' mi son escoria como la poli Más malos que los P.T.s Quiero ver graffiti Y descubrir a Illuminatis Quiero fumar guita hasta subir con esos homnis Quiero ser feliz pero aquí es imposible Soy impredecible como una mantis Mantén ese pelo pantén Que yo no me fijo en Barbies Si salgo del bares para hacer peace Este bucle no tiene fin Es un puzzle que no se puede construir Voy a resurgir pero para qué Si siempre todo acaba por morir Nos quitan el botín Su casa con jardín Y mientras gente no tiene ni bajo un cojil Le veo pedir malvivir Entrevivir Revelate porque este país Nunca va a hacer nada por ti Nunca va a hacer nada por ti Es el Lord con el Horas Desde el R de Finn Estoy con el Horas Pediendo las formas en los renglones La vida pasa rápida Ya no es lo que era Voy desgastando cada vez más Los pulmones y los riñones Estoy resolviendo con chevere Todos los problemas que tengo en mi cabeza Sacando proyectos nuevos Y apoyando la cultura Soy anti-telebasura Yonki de la partitura Estrujo mis sesos en versos Sujetos por excesos de dudas Políticos y típicos de dinero Son el perro de Judas Quiero ser feliz Pero aquí es imposible Rodeados de tanta bruma El rap es el motivo Que ilumina mi vida tan oscura De mientras los políticos Impasivos rechazan las ayudas Siguen riéndose de gente Pidiendo y buscando la basura Fuma y pásalo Ponte tu trago Que olvidemos los problemas Y que los malos ratos Sean solo recuerdos bajos Mato por los míos Mi tiempo y mi espacio No cambiaría por nada La experiencia ganada Con todos los años Inconformes con el sistema piramidal No quiero etiquetas Sobre mi rap Si es real Tú que me cuentas Yo estoy dándolo todo Por los demás En esta selva Llena de llenas Cocinando tracks Mientras todos salen de fiesta Mis métodos son hincar los codos Y cocinarte estas recetas Made in KTZ Las 6 de un miércoles de noviembre El tic tac nos debilita Con el paso del tiempo Y alicientes Aquí no hay grandes Ni pequeños Solo gente que lo siente Hoy estoy tranquilo Si todo lo cantado Me ayuda a ser fuerte Hoy estoy tranquilo Si todo lo cantado Me ayuda a ser fuerte C'mon Don't care Toc-toc-toc-toc ¡Suscríbete al canal!